Estabilización en el foso. Bueno, no podíamos esperar un titular diferente de este diario que representa a los grupos de asilados venezolanos y de inmigrantes venezolanos en Miami. En esta oportunidad, pues recogiendo unas declaraciones del siempre pesimista y tétrico economista Asdrúbal Oliveros, de Econalítica. Y el titular de principios de diciembre, primero de diciembre, dice proyectan crecimiento económico del 4% en Venezuela. El mismo Asdrúbal Oliveros, unas semanas atrás a esta fecha, calculaba para Venezuela 1 o 2% en el 2022. Ya aquí habla de un 4 o hasta posiblemente un 6%. Mientras otros grupos, tanto internacionales como nacionales, están por encima del 6, 7 u 8%. Pero lo interesante es que apenas unos días después, es decir, hoy que es 15 de diciembre, el mismo pesimista economista Asdrúbal Oliveros ya recalcula su cifra a 7%. Bueno, si seguimos así, yo creo que puede llegar al 15% para el 31 de diciembre. Asdrúbal nos tiene acostumbrados a estos recálculos, porque en su afán de vender pesimismo para que le contraten sus servicios, al final, cuando se tiene que enfrentar a la realidad, siempre hace unos ajustes que a veces resultan increíbles. A mí me recuerda aquella película de Sandra Bullock, Expertos en Crisis, donde ella es una asesora política que para promocionar a un candidato que está de último en una contienda electoral, vende crisis.